Por favor, no me culpes de tus peces, recuerda que... Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Tanto y tanto ayer te habé, que sin pensarlo, hasta mi sangre hubiera dado por ti Con salva que pasión sin medidas te adoré, pero la friandad de tu indiferencia me hizo sufrir Con salva que pasión sin medidas te adoré, pero la friandad de tu indiferencia me hizo sufrir Hoy regresas conservando la esperanza de aquel amor que una vez te ofrecí Aún sigue latente, olvidando que en jardín marchito no quedan fragancias Que en colmenas abandonadas no se encuentran miel Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Mis ilusiones rompiste mil pedazos, arruinando mis sueños por eso ya no te quiero Vete de mi lado, mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente No me culpes de tu tristeza, que cada quien se labra su destino Sigue tu camino Música Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Sigue por ti noieważne Sigue por la vida, bendigando amor, y bendigando amor, qué completo Has de seguir, será tu castigo por hacerme su cumplir Mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, qué diferente Es diferente Hoy regresas conservando la esperanza de aquel amor que una vez te ofrecí Aún sigue latente, olvidando que en Jardín Marchito no quedan fragancias Que en colmenas abandonadas no se encuentran hieles Gracias por ver el video